mi suegra así esta igualita mi suegra chaparra, cornuda y salienta a los puro pendejo a ver ahora si, amigos de las tías, vamos a que te vea la gente bonita ahora si a ver otro joven hijo, ¿ya? ¿cómo te llaman? Alexis, ¿de dónde vienes? Tepec, ¿dónde? Tepec ¡y la gente de Yautepec! a ver, un poquito, eso, hijo, a ver, un favor ¿has visto que uno se persinan los jinetes? ¿no? te voy a enseñar la rodilla en el piso, cruz en el piso, te persinas, dedicas tu monta dos cachetadas, a ver, darte dos cachetadas más duro, hasta que me duela si te crees muy gracioso eso ándale, eso y el aplauso, gente bonita eso, hijo, quítate la paleta que no te va a hacer el hoyo más grande de la boca amigos de la banda, un sonrecito por favor los que saquen la cuchara salen ¡todo listo! ¡todo listo, señor! ¡ahí está! ¡Opa! ¡Mierda, está de cumbar! ¡Al cajón de dinero y la guaman! ¡todo listo! ¡Con piratas! ¡Ya te va a dar el cajón! ¡Cuando el piso de aquí la suelta! ¡El que suelta la camarra! ¡Dos! ¡A dos! ¡Uno! ¡Quitáselo! 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 ¡Pendejo! ¡Cobre hijo! ¡Está midiendo! ¡Está midiendo! ¡Está alcanzando! ¡Está checando nomás! ¡Están haciendo los arreglos al ejemplar! ¡Vámonos! ¡Ahí está cuando diga! ¡Listo! ¡Le mete la mano a la salva, hijo! ¡Le mete la mano al cristal! ¡Aprieta las piernas! ¡Aprieta las piernas! ¡Y... ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ana más! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Con palmen! ¡Todo listo! ¡Le mete la mano al cristal! ¡Entre cuero y una! ¡Sigan el bravo! ¡Ahí está! ¡A la vuelta maldita! ¡A la vuelta matona! ¡Le va! ¡Le va! ¡Se 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 va! ¡Ahí está! ¡Van bien chaparro! ¡Sí! ¡Se va! 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 ¡Se! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Los! ¡Oh! ¡My! ¡No! ¡ Corner! en primer lugar, ponle el aplauso a ver si al niño de la comisión, pasa de acá y como viste, entrega el premio para tener que ver